Obtén el alivio que has estado esperando. Alivia el dolor y recupera tu vida. Terapia alternativa Meiraki, el mejor camino para una vida más sana. Con terapia de desintoxicación iónica, depuramos tu cuerpo, desintoxicando de manera permanente el organismo de manera no invasiva y completamente indolora. ¿Sabías que las toxinas que se quedan en un periodo largo de tiempo prolongado darán lugar a enfermedades crónicas? La inmersión de los pies en agua con ionización controlada permite, por ser una de las regiones del cuerpo humano que posee mayor cantidad de poros y llevando a cabo el proceso llamado ionización, que se rompan las moléculas del agua, encontradas en la tina en donde se sumergen los pies, separando así de miles de iones negativos. Con sesiones de 30 minutos sentirán los beneficios de tu cuerpo. Oxígena la sangre, alivia el dolor de reumatismo, articulaciones, ayuda al hígado, pulmones, vesícula biliar a regenerarse. No permitas que nada te detenga. Terapias alternativas Meraki, con atención profesional de Cristina Mora Domínguez, especialista en terapias y medicina alternativa. Contáctela al 2725-9351-56 y al 5511-4717-72. Terapia alternativa Meraki, obtén el alivio que has estado esperando. Terapia alternativa Meraki, el mejor camino para una vida más sana.